Los casos de abandono de adultos mayores en clínicas y hospitales de Montería son cada vez más frecuentes, así lo advirtió la comisaria de familia Luz Piedad Arteaga. De acuerdo con la funcionaria, este tipo de acciones son consideradas como una forma de violencia hacia este segmento de la población, por lo que desde la entidad se encuentran preocupados en gran medida. De la población que también está siendo muy, muy aumentado ostensiblemente los casos de maltrato adulto mayor y otras circunstancias que nos están preocupando mucho. Estamos abandonando a nuestros enfermos en las clínicas y hospitales, estamos recibiendo semanal casos de abandono, estamos dejando a nuestros adultos mayores abandonados en las clínicas, no vamos a visitarlos, a cuidarlos, entonces es responsabilidad de todos ver por la familia. Para Arteaga, una de las soluciones propuestas desde la comisaría radica en la adopción de valores como el respeto al interior de los hogares. Es primordial que la familia tenga comunicación asertiva, que seamos solidarios los unos con otros, para que estos nuevos casos que de pronto emanan, como el abandono hospitalario, como el barato adulto mayor, no sigan subiendo. La comisaria también advirtió que en la capital cordobesa hay alerta por varios sectores en los que los casos de violencia intrafamiliar han ido en aumento. Por tal motivo, trabajan en campañas orientadas a la resolución de conflictos al interior del hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!